Sonero, sonero del barrio, me presenté, sonero del barrio, sí que dolió el sufrimiento, fue lo que yo conocí, y de frente a todas las dudas, salieron mis versos así nomás. Sonero del barrio, me presenté, sonero del barrio, me presenté, sonero del barrio, sí que dolió el sufrimiento, me llaman sonero, sonero del barrio, mami, a mí me llaman sonero, para el pequeño canto, sonero del barrio, sonero del barrio, sonero del barrio, sonero del barrio, de mi señor, sonero del barrio, de mi señor, con mi señor, mi querido juan, mi querido juan, mi querido juan, ¡Como el coquí! ¡Labor y sentimiento! ¡Ay, ay, ay! Dile, Gabri, ¡sabroso! Dile, Gabri, ¡sabroso! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.